¡Hola amigos! Nuevamente de Emposada, Casa Blanca Soñé que sacaba un Zulubia tirado Mañana Lo encuentro ¡Ampliaremos! Esto quema ¡Ahí va a tener! ¡Ahí va a tener! ¡Soyos fuerte! ¡Soyos fuerte! ¡Mirá! 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 ¡Arrancamos nuevamente en Emposada, Casa Blanca! ¡Mirá! Me están esperando los muchachos ¡Me voy a pescar! ¡Chau! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¿Estamos preparando los dos equipos Arranca la mañana Y escucha, escucha, escucha Se me pone la piel de gallina ¡Algo lo va a hacer sonar! Ayer soñé con un Zulubia tirado Eso es difícil es de encontrar Desde ese entonces No lo puedo sacar de mi mente Llegamos a esquina Los datos del pique no son los mejores Pero yo siento fuerte Que lo voy a encontrar Arrancamos la mañana Morena encarnada Cabeza hacia abajo En el fondo Pájaros comiendo Correderas Si te quedas ahí Te lo muestro en vivo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá allá, mirá Mirá derecha Lo tenés que ver Allá, allá, allá Está toda la familia dorada juntos Así que en la reunión Atención Voy a bajar camino a la casa Música, música Música, música Música, música Música Salte Arrancó la mañana en la esquina Apareció el primer morado de la mañana Salte Salte Música 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 Mirá la lesión que tiene ahí En el operculo Música Tiene una lesión De alguna cacería De otro pez Como verán La cola está comida De las cacerías Que ellos hacen vamos a volverlo, siempre en contra de la corriente le dejamos un ratito que se oxigiene y sale endemoniado constantemente voy haciendo movimientos de caña y soltando un poco de tanza de esa forma hago que camine en la acorrentada la carnada y a su vez estudiando constantemente movimiento estos peces, el dorado por ejemplo que estamos buscando ahora, suelen atacar el movimiento si además nosotros le sumamos un movimiento con la caña es un plus que favorece a que tengas mayor respuesta porque la carnada es mucho más atractiva porque tiene más vitalidad entonces tenganlo en cuenta siempre el movimiento puede ser con la caña o en este caso puede agarrar y hacerlo con la tanza de esta forma entonces va viajando en movimiento arrancó, atención, arrancó ¡estábamos justo, justo, justo en la casa! salía toda la carnada logramos poner la línea donde tenía que ir y ahí apareció y ahí va a saltar para ver los amigos ¡ven a otro el tubo! ¡atención! ¡vale! Tck pesar todo monstruos ¡más cansado?! la guerrisa la 3000 retirada ¡hahia! la uridad la cabela Miren que hermoso color, es un pez más grande de lo que es porque miren la cabeza que tiene y el cuerpo que tiene, este pez va a desarrollar más tamaño, está flaco digamos porque está abierta porque está terminando el verano y estaba medio flama entonces pinto la buena onda acá con las chicas doradas bueno, ahí se va, chau ¡Qué hermoso salto! ¡Qué hermoso salto! ¡Salté, salte! Hermoso pescado, qué lindo que es el dorado, qué lindo Vamos a volver a este hermoso dorado y decirle gracias y que llame al abuelo Y llegó el producto final, la hora de la comida y este vacío que tiene un aroma a la leña de Lingá, que es increíble y muy típico de la zona una ensalada de lechuga y tomates, una cerveza fresca, un pan tostado clavado con la estaca, igual que como hicieron la carne y ya les digo un sabor inigualable después de comer ese rico vacío en la isla y de las charlas que siempre nos acompañan yo seguía con esas ganas de tener ese pique que había soñado ¿Qué pinta de surubi que tiene esto? ¿Esto quema? ¿Lo clavo o no lo clavo? ¡A ver qué sé! ¡Aquí está el tiger! 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 Levantame la lancha porque no lo hago todo ¡Levantame la lancha! ¡Se la pusimos! ¡Se la pusimos! ¡Se la pusimos! Listo, listo, salió, salió, si no me afloja, viene andando para acá. Ahora si, cascarudo gigante, ve como busca el carrizal, no, 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 ese pescado es bueno, es bueno. Muy buen pescado, pasa bien en superficie, mirá, eso que viene abriendo ahora ya, no es un tsunami, es el pescado que venimos trayendo, mirá, mirá. Impresionante pescado muchachos, me emociona flor de piel, vamos por ese survi, que íbamos a buscar, y que ahí viene, mirá, no, ahí abajo el guacho, mirá, 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 ahí lo tigrado, mirá, ahí lo tigrado, ahí lo tigrado, ahí lo tigrado, soñá fuerte, soñá fuerte, soñá fuerte, papá, soñá fuerte, soñá fuerte. Soñá fuerte, sí Soñá fuerte, que se hace realidad No, no, no Te juro que estoy al borde de llorar Te juro, por Dios Míralo Estoy emocionado Estoy emocionado Porque dijimos que iba a pasar esto A ver, soñé con este pescado Dijimos que iba a pasar Hablamos con los guías Con la gente de la posada Decían no, no, no Y el optimismo de los guías Que nos decían, sí, no vamos a encontrar Vine y nos trajeron a un lugar Que ellos suelen pescar Nos estaban sacando surubes Y lo único que picó es satigrado Amigos de NaturalTube El mensaje de siempre Miren lo que es esta belleza Miren lo que nos regala el río Paraná Observen los colores Esto está dibujado por Dios, chicos Por la naturaleza Nosotros no podemos ser dueños De la vida de este pez Pesquémoslos y hagamos esto Devolvámoslos Y que salude así Yéndose Diciendo una vez más Gracias por acompañarnos Somos felices haciendo este programa Y hoy tuvimos la dicha De cumplir una vez más un sueño Que habíamos tenido Creímos que íbamos a sacar ese pez Lo pensamos Lo proyectamos Lo sentimos Y lo concretamos Lo queríamos compartir con ustedes Somos felices Y se lo queríamos contar Gracias por seguir el programa Chau Si tengo que definir la felicidad Son esos momentos Donde todo se detiene Cuando solo tenés en tu mente La idea fija Muchas veces en la vida Te dirán que no podés lograr un objetivo No hagas caso Los sueños Son para cumplirlos Nunca deje de soñar Pero siempre Hacelo fuerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video